Las críticas han mejorado bastante. Llevo dos días jugando y la verdad es que le tengo un vicio que flipas. No te voy a engañar. Si lo pillas, escúchame, está a 10 euros, literalmente, en Steam. Si te lo pillas, avísame. Puta. No hay médicos cerca. Aparte que lo único que me falta para poder pasarlo de puta madre en el Battlefield es tener una cuadrilla entera, tío. No. No. Toma por culo. Vamos, viento baja. No te mueres. No. Puta. No sabía que había otro. Sí. Mira, espérate. Hay todos estos. Cada uno de estos tiene cosas distintas. Yo, por ejemplo, la pava que tengo, eh... Si te... Tengo una pistola para curar. Y aparte... Tengo... Que sí, te curo más rápido y con toda la vida. Normalmente te cura con... Con poquita. ¡Ah! 害... No. 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 Nos hemos quedado sin tiempo y sin recursos. El ataque ha fracasado. ¡Suscríbete al canal!